Que bello día en el patio de Hyrule ¿Por qué hay personajes de Super Mario 64 ahí? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la verdad yo estoy muy bien Soy una guardia Ah, sí, es cierto que no puedo hablar En fin, este... La verdad, vamos a continuar con ¿Por qué suena así? Vamos a continuar con la aventura justo donde la dejamos En la aldea Cacarico, la entrada de la aldea Cacarico de hecho Pero primero vamos a salir Porque quiero que vean este lugar de día Algo que les quiero mostrar es que Antes de empezar este video que están viendo ahorita Porque hace rato grabé uno Para aprovechar encontré otra escúltula y la maté Ahora tengo cuatro escúltulas Hace rato tenía tres Pero ahora tengo cuatro Es que ahora vamos a esperar a que se haga de noche Vamos a matar a todos los Stiles Childs Por lo que quiero Quiero que Cacarico Village se vea de día Y ya sé que la otra vez la vimos igual Pero de todas formas Ciérrate, no me interesas A ver, estoy listo Para todo aquel que se me acerque Serio, para todo ladrón Nadie me va a saltar Canijo Saca acaso A ver, me voy a hacer para acá No pasa nada Y los Stiles Childs Desde hace rato Ay no manches Ya salió uno Muere, muere Muere, muere Muere, puto Muere, puto Muere, puto Listo Ha muerto Mierda Muérase para atrás, puta Listo Va Muérase, perra Muere, puto Siguen saliendo Siguen saliendo O muéranse Ok Lo hemos logrado Ahora quiero que vean Cacarico Village De día Vamos a subir aquí Bienvenidos una vez más A la aldea Cacarico Como pueden ver Es un pueblo Pues pequeño Pero es de chido La verdad Ahora lo que tenemos que hacer Es ir a hablar Con el vato que allá está Hay un vato por allá No ese Ese vato que está corriendo No este pinche maricón Hola güey Sino que hay alguien más acá arriba Como que hay un chingo de gallinas Se le escaparon Del granero A alguien Hola Buenas tardes señor El paso Está cerrado Porque Por este punto No logré leer lo demás Porque lo quité Te veo Eres solo un niño Y no puedes pasar O no puedes leer Jajaja Juegos puto Oh Eso es Una carta de la princesa Zelda Tal vez debería verla Ok Él es Link Él está enviado bajo las órdenes Y a salvo de Hyrule O algo así Un chico Jaja Me divierte Que divertido juego La princesa te envió Ok ok De acuerdo Tú puedes pasar ahora Pero Just be careful Mr. Hero No está dejando pasar Ok Primer Perdón By the way Mr. Hero Eh Bueno Nos va a decir Que ya podemos pasar A la montaña de la muerte Pero que necesitamos Un escudo apropiado Ya que el volcán Está bien caliente Nos vamos a quemar Y vamos a perder el escudo Y nos dice Que debemos buscar Este Una máscara En la tienda de máscaras Bueno Creo que eso todavía No nos dice Aquí está Quiero un pequeño favor Y que podemos Y que si podemos Comprar la máscara De Una máscara En la tienda de máscaras Ven Happy Mask Show Shop En el mercado de Hyrule Y bueno Pues si No me interesa mucho Lo que dices Es carnal Ya sé que eres Muy importante Para esta historia Pero no tanto No tienes mucho Protagonismo Ya a ver Antes de hacer eso Hay algo Que quiero Hacer Ya ven que hay Muchos Pollos Este Alrededor de Todo La aldea Carico Bueno Por aquí Vámonos A pasar Vamos a caminar Por aquí Y aquí tenemos A esta señorita Hola Buenas tardes Ah ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? No sé ¿Qué dice? Mis cucos Están Por doquier Tú pequeño chico Por favor Por favor Ayúdame a que todos Vuelvan Son en total Siete Si mal no recuerdo Tenemos que atrapar Oye Ven Ven para aquí Vamos a hacer este cuco Para hacer Para sacar a otro cuco Este va a ser Este va a ser Como el cuco Clave Este va a ser El cuco Especial Vamos a bajar A este Güey A ese Para abajo Eh Tú No huyas Bueno Ahorita te alcanzo Vamos a hacer El otro animal Aquí estás No huyas Lo tengo Vámonos Vas para allá Ya va uno Ahora con el otro cuco Sacaremos Otros dos cucos Ahí ya está Eh No me huyas Esto es muy importante Para avanzar Más adelante Bueno Yo por lo general Lo voy a hacer Para avanzar Más adelante Porque Cuando volví a jugar Este juego En el emulador Porque si Ya lo he estado jugando Antes ya vieron Que tiene mi partida Este No me acordaba De esta misión De los cucos Así que pues La tuve que racer Pero pues ya Ya la tengo Pues Huevos Ahora lo que tenemos Que hacer con este Imbécil es Agarrarlo Ven aquí Animal Salimos con cuidado Por aquí De no caer en ese Maldigo hoyo Porque la última vez Me caí ahí Y fue muy estresante De no haber que volver Escarga Algunos cucos Vas para allá A ti ya te voy a entregar Porque pues ya No tienes utilidad Y si ya Fueron observadores Algunos Ven que En las malditas escaleras Hay otro Ay maldita sea No se ve Bueno ya lo vieron Algunos Por ahí Ahí está Ya se ve Si lo ven No no quiero tocarlo Karina Está complicadillo No pero el mendigo No se asoma Agua Agua Deben tener cuidado Con este hoyo Porque si no Tiene que volver a hacer Lo mismo Y es muy estresante Eso Sube las malditas escaleras Link Ahí está Me da el sol En la cara A ver Te tropeé Vámonos Recuerdo que una vez Hace mucho Jugando este mismo juego Un cuco Sonará raro Pero un cuco Bueno sonará más que raro Sonará gracioso Un cuco se me cayó Al pozo Un cuco Se me cayó Al pozo Ya no podía hacer La misión Ahora el cuco Vivía en el pozo Bueno ya van varios Ahorita checamos Cuantos van Con la morra Esa Que adora Los cucos Ven aquí animal A ver señora Cuantos faltan Mis cucos Están corriendo Por doquier Por favor Ayúdame A atraparlos A los otros tres A regresar Ok son tres más Ya llevamos cuatro Entonces Y si se recordaran Acá en la entrada Había un cuco Oh yeah Ven aquí Invecil Y bueno chicos Este Para los que no están Enterados Hice una encuesta En En mi grupo De facebook Les mencionaba Este Que les gustaría Que otra serie Les gustaría que subiera Ya sea Mario 64 Zelda 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 Majora's Mask Banjo Kazooie Banjo Tui Bueno Eh no sé Que otro O jugar Super Smash Bros Para 64 Si esta O no sé Tal vez las versiones japonesas De Zelda O no sé O no sé De Zelda O no sé Que por cierto Si las tengo Las agarré Para ver las diferencias Entre la versión Todo el mundo Y la versión De La versión De Japón Ok Ya nomás nos falta Un cuco Así que si quieren Puedo traer Videos de eso Aunque claramente Esa va a ser Una guía más diferente Porque ahora va a estar En japonés El juego Así que pues A pesar de que ya No sabemos algunos diálogos Me va a dar huevas A ver cuál es cuál Así que bueno Ya saben Que serie les gustaría Y por favor Únanse al grupo De facebook Pedazo de spam Acabo de hacer Ven aquí animal Así que ya Si no están Ya si no están En el grupo de facebook Pues díganme En los comentarios Que les gustaría Que trajera Que otro De los De los juegos Que les acabo de mencionar Les gustaría Que Que trajera al canal Ok listo Señorita Gracias Por encontrar Mis cucos Y tenerlos Traerlos de vuelta Que nos dará Un ítem Por ayudarte Te entrego Algo Pues chido Gracias por la botella Me va a servir Va a ser muy útil Para mí No me podías dar Un arco Pero Bueno ya No voy a ser tan mal Algo que quiero ver O no sé No sé cómo se llama Así le hablamos Pequeños niños ¿Qué? ¿Caminando sobre qué? Bueno el menso Quiere ser como El señor Que viene en las noches No No Que haces problemas Te lo ha dicho Dampé Que es el Nochero O algo así Entonces más que en la noche Es cuando puedo Hacer esto Ok Ay mira Tómalo Tómalo Me la prendo ¿Cuál era la tumba De moda? ¿Cuál era la tumba De sostenido? Ay Tremendo spoiler Hice ¿Puedo ver las tumbas? Ah no Eso es acá arriba Eh Un compositor Los compositores reales Los hermanos compositores reales Shared the Elder Ah Seguro Ahora No se fue Ahí está Creo que es bemol A menos de que este sea sostenido Y el otro sea bemol Ahora No lo puedo matar Bueno vamos a Vamos a matarlo Y luego echamos el otro Muere A ver Lo vamos a encerrar en la botella Te tengo Te tengo Te tengo Me has matado Una vez más Bueno No me interesa mucho Lo que digas Yo solo vengo Por una canción ¿Ok? Me acabo de No 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 Otra vez no Ya estuvo que me cuentas Tu mendiga Ah lo dejamos escapar Bueno no hay pedo Y acá tenemos otro bat Los hermanos compositores reales Flat de Schaub Tú debes ser sostenido A menos de que tú seas bemol Y no me acuerdo Ven aquí sostenido No te escondes en la tumba No te escondes en la tumba El símbolo de la familia real Que es la Triforza Ya muérete Se escapó Esperamos a que sale Esperamos a que sale Listo Oh Maldición Su espíritu se quedó ahí adentro Bueno Ya saben que tenemos que hacer aquí Ok chicos Vamos a ver La Cinematuca Parece que la lluvia Está lloviendo No No Esa tumba no Esa tumba no Ahora que pedo Bueno Ya podemos Entrar A la tumba Vamos Bueno Quién sabe si es una tumba Ah Sí La tumba de la familia real Ay no No Esto lo odio Lo odio ¿Me escuchaste manito? Lo odio No Ay Sí le No mames que sí le di ¿Es neta? A ver Quiero ir a ver Sí lo maté Oh wow Soy muy pro Y no me doy cuenta A ver Necesitamos fuego ¿Dónde saco fuego? Maldita sea Ay no me digas que aquí tengo que avanzar más No es otra no joven Ya lo sacamos hace rato No me había dado cuenta que este carnal estaba aquí Ya Listo Ya podemos pasar Ok Salta Si pueden ver La piedra parece estar con una especie de idioma Una inscripción Este es el idioma Sheikah creo A menos de que sea Ilian Pero pues Es un idioma del universo de Legend of Zelda Ay no manches Ay no Aquí es donde están los Red Dead Ay ¿Me puedo paralizar? No No le hago nada Chicos Si pasan enfrente de esas cosas Van a ver Que los van a paralizar Y los van a atacar Si yo paso por aquí Achis Vean Me paralizo Y ahora viene por mi Toma 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 No 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 Suéltame 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 ¿Ven lo que les digo chicos? Ay no Ahí vienen Si dejan Si dejan A los demás Red Dead Vivos Y matan a uno Estos se le van a acercar Y parece que le van a guardar respeto Yo no sé Pero pues bueno Eso no es importante para la historia La verdad Pero lo quiero ver Ah Desapareció Bueno yo me puedo ir Adiós No Eso es veneno gente Que hay algo ¿Por qué tengo veneno a mis costados? Si claro Este es el poema Dedicado En memoria De Un departamento De miembros De la familia real ¿Qué? El resueno del sol Si está grabando Eventualmente O algo así Fruto del sol La luna Y la luna Ante el sol Algo de la muerte De los vivos Algo así Los muertos De los vivos No sé La música Está escrita En esta piedra Una melodía secreta Por los hermanos Compositores Ok Y ahora podemos hacer De día y de noche A nuestro antojo Por ejemplo Se acaba de hacer De noche Tú has aprendido La canción del sol Ya podemos salir De esta tumba ¿Verdad? No me interesa mucho Esta escucha Vámonos Acá se lo tocamos Gente de Radiates Oh, se han paralizado Ok ¿Debo pegar? Sí, pero se Se descongela Es mejor dejarlo Así Corre Corre Ya hemos logrado Escapar Corre Link Corre Ok Ahora es de noche Ahora sí Podemos probar Mi truco Venimos por aquí Esto les puede servir Mucho Por si no saben Dónde conseguir Cómo conseguir El escudo Si no sirven En inglés Bien como yo Así que tenemos Que entrar aquí Y bomba Podemos entrar En trolling Bien Bien, ahora vamos Para acá ¿Qué habrá aquí? Te preguntarás Buenas tardes El escudo Ilian Ahora lo que tenemos Que hacer es Ir a conseguir Buenas tardes Ir a conseguir Lo que es La careta De Keaton Que es la máscara Que nos pidió El encargado De la entrada Con chica Todo lo que me piden Estos hueones Bueno Vámonos Ya que Ah, por cierto Ustedes han visto Una escúltula Ven aquí Hija de puta Listo Hemos conseguido Otra escúltula ¿Ven esta casa ¿Ven esta casa? ¿Verdad? La casa de la escultura Hola joven ¿Qué tal? Puede que nos veamos Como unas arañas Pero es que Estamos malditos Si ya Lo conocemos Con la maldición De la araña Y esta destruye El mundo entero Destruye Esta maldición No sé ¿Qué pedo? Bueno Nos dice Que consigamos Las escúltulas doradas Y toda la familia Fue convertida En una escúltula Así que Es nuestro deber Conseguir Todas las escúltulas Para salvarnos Ahora Lo que tenemos que hacer Es ir A Hyrule Bueno Al mercado De Hyrule Y ahora Con la canción Del sol Aprendida Ya tenemos Más fácil El ir y venir Así que Vamos allá Siu Es mucho más No manches Salieron de la escalera Que loco Ahora lo que vamos a hacer Va a ser llegar A la entrada del castillo Y tocar la canción Del sol Para que no se que pasara Rescita Rescita Que Un Eso Y listo Se fue Ok, nadie, ¿qué pasó? Eh... Sí, que Saria dijo algo Salvar Irule, me vale Vamos a entrar Por lo general el escudo Ileano se consigue en una tienda Por si no saben Cómo conseguir el escudo Ileano De la manera en la que yo lo acabo de hacer Les puedo mostrar dónde se consigue Se consigue aquí Vamos aquí Y hablamos con este joven Bienvenido Y aquí de un lado tiene el escudo Ileano Por 80 rupias Yo tengo 70, me faltan 10 rupias Pero no importa ¿Por qué? Porque ya lo tenemos Aquí está, la tienda de máscaras felices Hola, señor Hey, bienvenido a la tienda de máscaras felices Eh, bueno Sí, sí, sí No me interesa mucho esto Vamos a darle vuelta a la palanquita En la que termine este compro Cállate, carnal Que ya te conocemos No manches que me vas a tirar tú otra vez el mismo texto Ya estuvo, carnal Listo Sí, ya entendí Como con la careta de Kito Lo que nos dijo Fue que ahora nosotros Tenemos que entregar las máscaras por él Así que gracias, Doin Todo el dinero que recibamos de esas máscaras Lo tenemos que enviar a este compi Así que vamos a la aldea de Kakariko Y vamos a entregársela Al guardia Vamos Corre Ok, vamos Por allá Careta de Kito A ver si Kito Ahora lo que tenemos que hacer Es subir las escaleras Y aparecemos sin la careta Pero no importa Después la usamos Otra vez se escaparon los cucos Tengan cuidado con atacar a los cucos Puede parecer divertido Pero realmente los cucos Son un enemigo formidable Te pueden matar Así que no hagan enojar a los cucos Por favor Porque después Acaban perdiendo Y Es muy estresante Tener que volver a hacer toda la misión Así que únicamente Vamos a dejarlo así Vámonos Buenas tardes joven ¿Tú crees que es un verdadero héroe? No sé Te entregaré la máscara de Kito Si me dejas ir Tengo que entregar el dinero a mi jefe Cabrón ¿Por qué me diste 15? Costaba 10 Bueno Vamos a dejarle las rupias Al don de la tienda Ya sé que esto les va a parecer muy estresante Que dicen No Pero Yo no voy a regresar el dinero Yo me voy a ir Y que quién sabe qué Pero créanme Es muy entretenido Tener que ir De un lugar para otro A dejar rupias A comprar máscaras Y así Está muy chido la verdad Deberían Deberían usted también hacerlo Porque Entre más Entre más máscaras dejemos Más máscaras Aparecen Y es muy entretenido O te acabas el juego También pueden hacer la misión Cuando se termina el juego Pues ya pueden acabar las misiones Del vendedor de máscaras Y ya pues Ahí está La mera neta Es muy entretenido esto Corre Link Corre Estás bien Putas Cerquitas Pronto iremos A ese lugar de allá Que es el Rancho Lon Lon Del que nos habló Malon Pronto iremos Pronto iremos Antes vamos a Antes de ir al Rancho Lon Lon Lo que vamos a hacer Va a ser la La mazmorra Del De los Goron De allá de la Montaña De la Muerte Pero Esta la dejaremos Para otro video Por mientras vamos a dejar Este Las cosas del vendedor de máscaras Hola buenas tardes Te volvemos Los 10 rupias Y gracias por las 5 Más Se ladran Como que las 5 Que te dan extra Son propina Hay más máscaras Pero pues de momento No nos interesan mucho Ya más adelante Lo haremos Ahora tenemos que ir corriendo Para despedir el video Junto con La entrada de la Montaña de la Muerte Para De una terminar este video Y vernos a la otra Aparte que pues Está chido terminar los videos En cierto punto determinado Sé que los videos Pueden parecer algo cortos Pero pues Es para completar Las mazmorras Más Rápido Porque Si quisiera terminar Las mazmorras En un solo video Tendría que hacer un directo Y pues Está acá mi hijo Así que pues El directo lo dejaremos Por otra ocasión Si es que se puede Claro Y pues Pues ahí vamos Bueno Para los que no les interesa mucho Este Las misiones de las máscaras Primero vamos a equiparnos En el otro escudo Aquí está Antes de ir a Si quieren Pueden pasárselo La máscara Y irse ya De una vez Pero Pues para mi Es más divertido Hacerlo Con las Máscaras Porque Es muy entretenido Aparte que ya saben Que uno de los juegos Que se viene es Zelda Mayors Mask Así que pues Tiene sentido Que lo que estoy haciendo Tenga que ver con máscaras ¿No? Es que bueno Adiós señor Keaton Y así es Señoras y señores Les presentamos La montaña De la muerte Este es el sendero De la montaña de la muerte Tenemos que ir subiendo Y pues ni modo Hasta aquí Hasta que dejaremos el video Es la cuarta parte De la guía Recuerden que es una guía También Así que pues Pueden disfrutar De los demás episodios En la lista de reproducciones De The Lens of Zelda Ogrim of Time Por favor Unlanse al grupo de Facebook Para contestar La encuesta Para ver Que les parece Que serie Les gustaría Que continuara De Ocarina Y pues nos vemos Hasta la próxima Yo soy Yumar Y me despido Con Link aquí De la siguiente Si el video les gustó No olviden regalarme Su pulgar arriba Suscribirse Activar la campanita Para que Ilia Les avise Ay no Ahora si Para que Ilia Les avise Cuando suba un nuevo video Y hasta la próxima Bye Nass Chau Chau Gracias por ver el video.